Siempre un amigo tuyo, Tono, dice que tenías una linda relación con Alberto Almedo. Sí, éramos muy amigos. Pero amigos de rascabuches, ¿no? Cuando trabajábamos en la bolsa de trabajos. No trabajábamos, íbamos a la bolsa de trabajos que era un bar que estaba enfrente de Canal 7, ¿no? En Ayacuchiposadas. Entonces venían amigos que eran directores, José Pedro Boiro, Del Boca, Nicolás. Estaba empezando todo. Entonces venían y decían, vos, ¿quién no laburó hoy? Y yo, vos no venís, venís que ahí. Entonces eran... Arrancaban con bolos. Con bolos. Entonces venís con bolos. Tenía un bolo que entraba y te... Ahora, dame uno que hable. El que hablaba cobraba más. Cobraba más. El bolo que entraba... El bolo con letra cobraba un poco más. En un bar sentado tomando un té, ¿no? O esquivando a alguien. Eso no cobraba. Ahora sí decías, hola, llegó el señor. Ah, ahí estaba la guita. Y nos cuenta, ten una anécdota que dice que no sabe si la contaste alguna vez. Yo con Cacho nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en el año 75, ¿viste? Todo eso, con los álbumes de figuritas de acá, que eran álbumes de figuritas de Cacho Bochinche, ¿no? De personaje. Y después empezamos a trabajar en Punta del Este, en el Jaguel. En el parque de diversiones. Y después Cacho hizo la olla, que fue el primer parador que se hizo, o sea, con quinchado y todo en la playa. En fin, fue un éxito tremendo. Aparte fue toda obra de él, pensamiento de él, trabajaba él, todo, todo un fenómeno. Loco, la verdad, un fenómeno. Y después me gustaría que Cacho te contara la noche que fuimos, una de las tantas noches que fuimos a cenar con Alberto Olmedo. No me acuerdo el año bien, pero 84, 85, 86, por ahí. Y ahí le comentó que Olmedo le dijo que no sabía qué hacer en ese tiempo. O sea, no sabía lo que iban a hacer en televisión con Sofovich. Entonces agarró Cacho, le hizo un comentario de que estaba haciendo un brasilero acá, bla, 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 bla. En fin, y después Cacho le mandó, le mandó el video, todo eso. Y después, a los dos, tres, cuatro meses de eso, nace el Mano Santa. Me gustaría que Cacho te lo explicara, o sea, mejor que yo. Pero, o sea, fuiste el creador del Mano Santa. No, yo no fui el creador del Mano Santa. Todas las cosas nacen de algo que vos te imaginás, ¿no? Era lo que conté recién, de la situación. Sí, sí, accidental. Me maté en un intento de suicidio, una cosa así. Estábamos comiendo en la casa, en Piluso se llamaba la casa en Punta del Este. Ah, por el personaje que era en Piluso. Ah, esta barra. Olmedo, antes que nada, quiero aclarar que yo no conocí a una persona tan entregada a la amistad como Olmedo. Pero a la amistad, vos decías, hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, amigo? Ya era amigo para los otros. En todos los canales, en todos los canales en Argentina, hay una placa del personal, estando Olmedo en vida, catalogándolo del mejor compañero, el mejor actor, el mejor actor. El personal técnico. El personal técnico, todo el personal técnico, desde... No reconocía jerarquías, era con todos igual. No, 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 en todos los canales. Ojo, no, 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 en todos los canales. Olmedo era un tipo que entraba al estudio y veía que había un cameraman que estaba, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? No, pero vos... Y a los diez minutos el cameraman se da cuenta que tenía unos mangos puestos en el bolsillo. Ese era el tipo. Se involucraba en la vida de todos. Sí, 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 fantástico, fantástico. Pero amigo, amigo de verdad. Vos sabés que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Y ya, 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 el tipo quería solucionarte tu problema. Fantástico. Y entonces ahí en Piluso una escena que sugeriste... Claro, entonces estaba un asado. Un asado que estaba Hugo, también Sofobis, y después estaba un señor que era funebrero, que había hecho un personaje de él. Era un funebrero en Santa Fe, donde fue el Rosario, ¿no? Ahí, que era muy amigo. Él lo nombraba siempre, siempre. Era como un personaje que tenía etéreo, pero era un personaje, ¿no? Bueno, entonces me dice, vos, ¿qué vas a hacer este año? No, no. Me dice, vos, ¿qué estás haciendo ahora todo? Mira, yo estoy haciendo lo que venga, le digo, o sea, todo está frita. Porque yo no tengo nada que hacer. Dice, necesitaríamos alguna cosita, vos. ¿Qué hiciste? Como me preguntó, ¿qué era lo que te caminaba ahora? Digo, mira, a mí me camina un chanta brasilero, que me lo había pasado Eduardo Ruiz, un cameraman que había en el canal. En Brasil lo vio, me dijo, mira, Cacho, hay un personaje que es brutal. Es un chanta brasilero que le da consejo a todo el mundo, le consigue trabajo a todo el mundo, a todo el mundo. Y después, después, le debe cobrar, le debe hacer esto, todo, ¿no? Y a mí yo me ocurrió hacerlo así. Y afanarlo, en cámara, ¿no? Para que quedaba bien previsual. Le robaba el anillo, lo carteréaba, etcétera, ¿no? Y yo lo expliqué a él, ¿no? Le digo, yo lo, se llama Catarino Driseu, se llama el personaje, ¿no? Y es un licenciado en ciencias adjuntas. No existe. ¿Qué licenciado? Qué bueno. No existe eso, pero suena horrible. Sí, sí. Entonces, un tipo que venía alguien y le decía, no tengo trabajo. Entonces, yo le hablaba al ministro de trabajo. Y después le hablaba al ministro de salud, después le hablaba... Pero mientras tanto, lo robaba, tipo, esclaradamente. Qué bonito en ello que tiene José, ¿eh? Que es de oro. Sí, es de oro. Ah, es de oro. Esto que brilla, ¿qué? Vidrio esto, ¿qué? No, es un brillante. Van brillando. ¡Ah, qué mal! Y yo se lo robaba, después de que me lo metí en el bolsillo. Bueno, vamos a hablar de José, todo. Era así, no está. Y yo conozco la giria brasilera, o sea, el argot, ¿no? Vos no te rebuscas con esto. Le digo, entonces, le digo, yo lo puedo hacer sentado. Pero vos no lo hagas sentado, porque de sentado tenés que hablar el doble. Con el gesto arreglar muchas cosas, ¿no? Le digo, vos haces lo parado. Pero el tipo le afana las cosas. Pero yo no le dije que te pusiera una chica, que te pusiera nada. Eso después fue cuestión de... Lo fue sumando. Bueno, y ahí fue. Lo puedo hacer, sí, sí. Mándame algo, me dijo. Y le mandamos una imagen.